Y está quedando todo listo para la Copa Panamericana Sub-23 en nuestra provincia de Cañete. Por primera vez se están dando ya los últimos retoques en el Coliseo Lolo Fernández. Esto se estaría desarrollando justamente en las fechas 24 y 25 de septiembre en el Coliseo Lolo Fernández. Bien, estamos aquí cerca de las instalaciones del Coliseo Lolo Fernández. Este Coliseo donde se va a jugar por primera vez la tercera Copa Panamericana Sub-23 aquí en Cañete. Argentina, Costa Rica, Cuba, República, Dominicana, Trinidad y Tobaco. Y Perú serían los equipos que estarían en el Coliseo cerrado. No vamos a ingresar porque ya se vienen realizando algunos de los avances y mejoras de este Coliseo para poder ser sede, ¿no?, por primera vez de esta tercera Copa Panamericana Sub-23. Vamos a ingresar en este Coliseo cerrado. Y ver in situ los trabajos que se vienen realizando. Están ustedes podiendo observar. Vamos a seguir ingresando estas mejoras, este estadio, las pinturas, los arreglos. Se van a revisar algunas butacas. Bueno, están viendo ustedes en imágenes estas butacas que también ya se están colocando en una de las tribunas principales. Y que también, ¿no?, este próximo 24, sábado 24 y domingo 25, se estaría llevando la semifinal y la final de esta tercera Copa Panamericana 2016. Bueno, están viendo las imágenes parte de estos interiores de este Coliseo. También se están remodelando lo que son los camerinos para el cafetín. Esta tercera Copa Panamericana 2016. Estamos viendo observar parte de estas construcciones que se vienen realizando. Parte de los servicios higiénicos modernos también. que estaría acorde también con este gran evento deportivo internacional que se estaría dando aquí en esa provincia en Tío de Cali. Bien, ahí están viendo ustedes en imágenes una vista panorámica. El coliseo, el coliseo, el holo Fernández, el coliseo cerrado. Y ya se están dando los últimos retoques para poder dar, pues, inicio a esta tercera Copa Panamericana 2016. Final, semifinal aquí, por primera vez, en nuestra provincia de Cañete. ¡Gracias!